En la tarde de este miércoles, un estudiante de 15 años fue hallada con delicadas heridas en su rostro. Se encontraba al interior de su vivienda ubicada en la urbanización Villaluz del municipio de Paez. Este jueves en la mañana, estudiantes del colegio José Antonio Paez, donde estudia la menor, pobladores, autoridades civiles y policiales, realizaron una marcha en solidaridad con la familia. El hecho fue registrado en video que fue subido a la página Facebook Alcaldía de Paez, Boyacá. La menor de edad fue remitida de Miraflores al Hospital Simón Bolívar de Bogotá para la cirugía en su ojo izquierdo, que sufrió una delicada herida, además de la frente. Entre tanto, Sijín de Boyacá investiga el caso para dar con el responsable.